¿Cuáles son las prioridades de la emergencia? ¿Cuáles son las prioridades de la emergencia? Por supuesto, la gran ola de solidaridad que desde Canarias, desde el pueblo canario, con los visum y con las donaciones, pues está una vez más dando ejemplo la ciudadanía canaria de compromiso con otros territorios. Yo creo que ahora son ocupas, las personas, en cualquier emergencia, las personas, todos concentrados en salvar a las personas y en rescatar si puede haber supervivientes, gente que pueda estar en situaciones. Yo creo que eso, el resto es ruido. Debemos poner un poco de sentido común y concentrarnos en lo que nos tenemos. Ya habrá tiempo, ya habrá muchísimo tiempo en el futuro de evaluar, hablar y aprender. Pero ahora, en una emergencia, estás en emergencia y te tienes que concentrar en eso. Motobombas y bomberos de las distintas islas y efectivamente, el AIRIF del gobierno de Canarias.